Bueno, la tenemos a nosotros, con nosotros, a Lucía González. ¿Cómo te va, Lucía? ¿Qué decís? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Qué grande que estás. Del año pasado a ahora te pusieron levadura. Estás como que levaste. En altura no creo, pero... Bueno, yo no me refería a ese tema. No solo está crecida, sino que además va a competir en Buenos Aires. Sí, este año no vamos para Buenos Aires a competir para allá. ¿Qué notición? Porque es una liga mucho más competitiva, mucho más compleja, ¿no? Sí, digamos, mucho más nivel y aparte ahí corres con hijos de... Y, digamos, todo es familia de corredores. Claro, y vos sos la hija de Fatía. Y todo el mundo dice, Fatía, Fatía, ese millonario no lo conozco. No, no, ¿qué millonario es? Millonario no creo, pero conocido es. ¿Conocido es Fatía? Sí. Claro, ahí te vas a medir con chicos que vienen a hacer una carrera porque su papá o su abuelo fue corredor de autos. Sí, ya vienen de familia que son corredores. Y, bueno, yo ahora me voy a meter entre ellos y que igual, como siempre digo, para mí son todos iguales. Si es con hijo de, siempre voy a hacer la pelea hasta el final, obviamente. Claro, claro. Siempre en karting, ¿no? Sí, en karting hasta ahora. Hasta ahora. Y siempre en esos karting que no tienen caja de cambio, sino que es directo. No, directo, directo. Es directo. Sí. ¿Cómo sería? ¿Una categoría? ¿Cómo se llama esa categoría? Digamos, es directo, 125 directo. 125 directo, ahí es donde vas a competir. Sí. Ahora, no lo hemos dicho al aire, no se lo hemos contado a la gente, pero vos ya tuviste algunas carreras en Buenos Aires. Sí, en septiembre que me fueron, digamos, le dijeron a mi preparador para que vaya de invitada y fui al Galvez, el de Buenos Aires. Sí. Y anduve rápido, clasifiqué segunda a una milésima, sería nada. Después en la pre-final, tercera con récord de vuelta y en la final, bueno, por un toquecito me fui afuera, pero terminé con el récord de vuelta. Es decir que ya hay una previa, ya te mediste con tus competidores. Con otros, sí. Y ya la categoría te visualizó, dijo, mirá a esta piba que viene de Mar de Ajo. Sí, cuando le dijeron que iba a ir una chica, yo como siempre, como, ajá, como va a ir despacio. Claro. Y cuando me vieron ahí en la clasificación y en la final, después estaban hablando de mí toda la semana. Bueno, mira qué bien. Y acá en lo local, digo, en Mar de Ajo, ¿la gente te sigue respaldando, apoyando? Sí, por suerte sí, los sponsors míos que me bancan, este año van a seguir. Ah, mirá qué bien, es un año difícil. Sí, el año pasado casi todos me apoyaron todo el año. Bien. Por lo que pasó, tema económico, todo. Pudimos seguir las diez carreras, pudimos completarlas. Viste que, a ver, esto a mí me gusta decirlo porque a veces cuando se llega al éxito, uno cree que llegó solo. Vos sos la que se sube al karting y vos sos la que pisa el acelerador. La que maneja. Pero atrata a tu papá. Sí. Atrás hay un tipo que arma el karting. Y atrás hay una comunidad que te respalda. Si no, no podrías ir. No. Digamos, si yo, digamos, sin los sponsors no podría correr. Que si fuera papá solo no podríamos llegar a todas las carreras. Claro, porque... Bueno, pero esto lo tenemos que tener presente. Ahora se está trabajando mucho en el deporte y hay chicos que están teniendo lugares de privilegio en el deporte argentino. Sin el pueblo de Mar de Ajó, sin el partido de la costa, sin el estado municipal, sin ese respaldo, no se puede llegar, es imposible. No, no. No te da la economía. Nosotros ahora, allá en Buenos Aires, gastamos un poquito más por el viaje, más que nada. Ajá. Dos carreras solamente. Sí. Y si tenés para probar, tenés que poner una nueva. Y si querés probar, tenés que poner una nueva. Sí. Y no es lo mismo un auto con la rueda gastada que con la rueda nueva. No, la gastada por ahí la usás, pero no va rápido como una nueva. Claro. Pero por ahí usás una usada para ver que si estás cerca de los tiempos de clasificación y cuando ponés la goma nueva, vuela. Yo veo que los pilotos tienen un casco, un buzo, todo un equipamiento. ¿Qué vale eso? Y el buzo ahora, no sé cuánto debe estar, pero debe estar 6.000 pesos más o menos. A la pelota. ¿Y el casco? Y el casco, estuvimos averiguando, hay casi 4.000. Es que tenés 10 lucas para vestirse, nada más. Sí, más o menos. Y las zapatillitas, porque llevan unas zapatillas. Las botitas, sí. Las botitas. Las botitas, después el cuello, guante, costillero. Ajá. ¿No se te dio por el ajedrez? ¿Qué más? Todos me dicen lo mismo. Claro, porque las damas, viste, las damas es un deporte entretenido, de salón. El truco, tenía que ser el automovilismo. Y sin hablar el auto, ¿cómo está puesto? Claro, el auto. Yo iba a preguntar, ¿qué vale en una piecita de morondanga de esos autos? Acá tu viejo me hace 3, me dice. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000 vale. 3.000 vale. ¿3.000 qué? 3.000. 3.000 pesos. Completo como está armado. Me está jodiendo. 80.000 pesos vale un motor. 80.000 mango vale un motor. Ah, puta que lo parió. Y nosotros lo compramos a 27 y ahora se fue un montón. Y yo lloro porque se me quemó la antena. Claro, a mí viste que me cayó un rayo y me quemó la antena que nueva la había puesto en junio del año pasado. Bueno, se hizo percha. De los cuatro dipólogos me quedó uno solo. Y estoy lagrimeando, todavía estoy para atrás porque no, no, debo la mitad. Este, pude comprar la mitad. 300 lucas vale un Carti. Sí. El de nosotros es... Guau, bueno, decime quiénes te están dando una mano, por favor. Por lo menos vamos a hacer la devolución de gentileza, dale. A Ego Sabrosito, distribuidora Don Carlos. Tranquila, tranquila, que 300 lucas hay que juntar. Vamos de pasito, no, no, así, a la ligera, a Don Carlos, a Ego, no entiende nada. No, no, de pasito, uno por uno, dale. Ego Sabrosito, distribuidora Don Carlos, distribuidora Avineme Purina, Granja Santa Rita, Electricidad Chispita, Electricidad Osvaldo López, Gustavo Rey Mecánica, Repuesto Los Monos, Sanitario de la Costa, Lipos Moto, Panadería La Nueva, Ives, Radio Impacto 90.7, Radio Rec 92.5, Radio Primera Serie Dolores, Forrajería Fatiga 1 y 2, Panadería Gabarret, Matafuegos en Mendocino, Gommería Panchulo, Roticería Manolio, Spartan Gym, Emma y Cristian. Bueno, felicitamos a toda esa gente por el apoyo y te vamos a hacer una pequeña corrección. Vos tenés que decir FM Impacto y FM Rec, la 92.5. Después cuando vas a Impacto, ahí decís FM Rec. Impacto, este, claro, porque cada uno quiere ser mimado. Si vos lo decís todo en el mismo tono, hasta acá tenés que decir, a ver, vamos a probar. ¿Cómo es? ¿Impacto? A ver si aprendiste, dale. ¿Impacto? No, a ella le gusta apretar el acelerador. De locución, nada. No. Claro, vos estás acá, vos tenés que decir, y FM Rec. Y entonces todo el mundo dice, ahí está, todos los oyentes de FM Rec, la acompañamos. Bueno, ¿cuántas fechas tenemos por delante? ¿Cuántos viajes a Buenos Aires? Son 10 carreras al año, una vez al mes. ¡Guau! Y estamos ya en campaña para la primera, que es marzo. Ahora a fines de marzo, sí. A fines de marzo es la primera carrera. Sí. ¿Siempre el mismo autódromo? No, se corre en el autódromo El Galvez, Ciudad de Vita y Zárate. Ah, se va alternando entre esos tres. Sí. Claro, Zárate es más largo, no tenés donde apolillar, ahí tenés que ir con el colectivo. ¿Qué lo tiró? Bueno. Se hace el presupuesto más grande. Se hace el presupuesto más grande. Y hay que mover toda la estructura, no va a dejar a Zulma acá. Cuando fuimos la primera vez la dejamos a mamá y a Ana acá, estaban volviéndose locas, pero bueno. No, pero bueno, no, en serio, son parte de la criatura. Claro, hay que mover toda la estructura para irse para allá. Sí. Bueno, vamos a hacer lo posible, entonces vamos a ayudar. El año pasado ayudó la municipalidad, ¿verdad? Sí. ¿Y este año? Ahora no tenemos ningún llamado. Porque viene complicado este año, sé que hay problemas presupuestarios, cayó un poco la cobrabilidad de la tasa, está complejo. ¿Hablaron con Pedros? No, no, no hemos ido a hablar todavía. ¿No fuiste todavía a hablar con Pedros? No, no hemos ido porque, bueno, viste siempre el tiempo, viene ahora en el verano, bueno. Bueno, pero bueno, tenemos ganas de ir a hablar, pero bueno, siempre está complicado. Siempre está complicado porque en la municipalidad son 500 que están pidiendo. Sí, sí. Y que entre que esperas, viste. Vamos a decir, viste, el año pasado, bueno, se complicó, que bueno, fue hasta último momento y todo, antes de fin de año, un poco más. Pero bueno, dijera, uno lo pide con tiempo, pero bueno, viste, no es todo, bueno, siempre papeleríos de acá, de allá. Y bueno, ahora pensamos presentar los papeles de vuelta, a ver qué nos dicen, si se puede, no se puede. Y bueno, y de ahí veremos, viste. Claro. Ahora lo estamos haciendo, como yo siempre digo, todo a pulmón y con la gente que nos ayuda. Así que... Pero eso también es un dato importante, porque si el municipio como Estado ve que toda esa gente está colaborando con ustedes, le da cierta entidad y seriedad a la tarea. Sí, sí, es algo... Entonces, no te olvides que están disponiendo de dineros públicos. Exacto, sí, sí, por eso uno lo entiende. Claro. Y bueno... Tienen que justificar el gasto. Vamos a decir, siempre, como decimos, hasta ahora es la única que representa en mujer, siendo mujer, representa al Partido de la Costa, corriendo, lo que es en carding, profesional. Sí, porque no lo podés evitar. Lucía González, de la Costa, o de Mar de Ajó. No, y ella, como todos siempre decimos, tiene bien grande, dijera, bordado el buzo atrás, Mar de Ajó bien grande, y a donde va, lo lleva bien alto. Está muy bien. Y ella dice, yo soy de Mar de Ajó. Así como cuando fue la primera carrera en Buenos Aires, sí, viene una nena de la Costa, nada más, una nena. Y bueno, y cuando se les impuso en la primera carrera, no sabían qué decir. Y en la segunda que fuimos de vuelta a Buenos Aires, se impuso segunda de vuelta, rápida, y ya no sabían qué decir. Y bueno, eso es para mí lo favorable, que contento, porque... Está bien, ganarse el respeto, ganarse el respeto de los competidores. Por eso, hijos de, y todos ya la miraban en la segunda que fuimos, ya la miraban de costado, por el mismo tema que algo bien. Bueno, chicos, no tengo más tiempo, pero seguramente vamos a volver a charlar. ¿Cuándo es que vas a correr? ¿Qué día de marzo? El 23 y 24 de marzo. Bueno, o sea que después de esos días, te das una vueltita por la radio, nos contás cómo fue todo, y nos contás la experiencia, porque vos estás ganando experiencia cada carrera. ¿Ya tenés qué edad? ¿Cuántos años? Trece. Trece años, mi Dios. Es increíble. ¿Ves? A los trece años tendría que haber un chico ya estudiando para hacer política. Claro, porque si no, no llegan estos improvisados marca ACME, este, de último momento, que se sientan y tienen que empezar a aprender. Ellas ya están dando un karting de, con la velocidad, ¿de cuánto hace? Desde los nueve años. Desde los nueve años. Desde los, a los ocho comencé y la velocidad que voy es más o menos a ciento treinta, si no es un poquito más. ¿En un karting? Sí. En el Galvez, en el Galvez no sabemos cuánto andamos, pero no marco. Un treinta arriba, un karting, que es unos cañitos de morondanga y un asiento de playa. Taquete pa... Solo freno y solo acelerador y freno. Sí. Hay que manejar, ¿eh? Hay que manejar. Bueno, nena, gracias por la visita. Te deseamos lo mejor. Y aunque no vengas, decíle a tu padre que nos vaya contando cosas. A él le gusta contar cosas tuyas. Y mucho. Sí, hay veces que lo tenés que echarle. Si fatiga, ya está. Estoy cerrando el negocio, fatiga. O sea, son las once y media de la noche. Y él te dice, no, pero la nena el día fatiga mañana, me lo contás. Pero que nos cuente acá en la radio, a ver cómo va todo eso. Bueno, dale. Gracias por la visita. ¿La escuela cuándo arranca? El once, creo. Porque están de paro. Sí. Si no, tendrías que haber arrancado. No, no, no. Arranco la semana que viene. Ah, arranca la semana que viene. Bueno, listo. La escuela nunca se deja, ¿eh? No. Bueno, si no, karting no. Y para pelear con esos grandes no solo hace falta patita para acelerar, sino que hace falta cerebro para manejar la carrera. Porque los grandes tienen el recurso económico. Vos tenés que pelear con el cerebro. Otra cosa no tenés. No. Te lo digo por experiencia. Bueno, un cariño de todos nosotros para ustedes y suerte en este año deportivo. Bueno, dale, muchas gracias. Gracias por la visita.